En esta temporada de la semana mayor, estamos esperando alrededor de 40.000 personas. No es la más numerosa, siempre ha sido el mes de diciembre, las fiestas decembrinas, cuando hay mayor afluencia de paisanos. Sin embargo, estamos esperando alrededor de 8.000 más que la temporada pasada, que fueron como 32.500. Y, fíjense bien, quiero aprovechar la oportunidad que nos dan para exhortar a la ciudadanía, a los chihuahuenses, a ser solidarios, a ser apoyadores y facilitadores de los paisanos que atraviesan el territorio de Chihuahua, sea a alguna población del Estado o sea en tránsito hacia otras poblaciones al sur del país. Porque son gente que, no obstante que por distintas necesidades personales, tuvieron que residir fuera del país, no han querido romper con sus raíces, romper con sus tradiciones, con sus lugares de orígenes, con sus seres queridos, donde tienen enterrados a sus muertos, donde dejaron a sus amistades y familiares. Y vienen aquí y lo correcto, lo justo, lo digno, es que les abramos los brazos y los tratemos muy bien.